Comienzo entonces desde lo que es el análisis de la represión. Desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha, se han producido en Venezuela 15.160 arrestos por motivos políticos. De este bloque tenemos que al día de hoy, estamos hablando del día de hoy, 26 de agosto de 2019, tenemos registrados y reportados 501 personas como presos políticos. Además, tenemos que 8.904 personas están en este momento sujetas a procesos penales injustos bajo medidas cautelares. Es importante destacar que de estas personas que están al día de hoy presas por motivos políticos, se encuentran sencillamente privados de libertad, esperando las resultas de un juicio que generalmente no avanza, 495 personas. Hay cuatro personas que están esperando que los tribunales terminen de verificar los requisitos consignados de sus fiadores. Hay dos personas que están pendientes por presentaciones, es decir, están técnicamente en situación de desaparición forzada de personas. No han sido ni siquiera judicializados. Estos son más o menos los datos que tenemos el día de hoy. 848 civiles desde 2014 hasta acá han sido presentados y procesados ante los tribunales militares. Esa es la situación general de la represión que tenemos al día de hoy. De los 501 presos políticos que tenemos nosotros registrados al día de hoy, 86 se encuentran en el Centro Nacional de Procesados Militares en Apromil, mejor conocido como Prisión Militar de Ramo Verde. De la noche del sábado para el domingo reciente que acaba de pasar, según los testimonios que nos han llegado de sus familiares e incluso de los pocos presos que pudieron conversar con las personas que tuvieron acceso a ellos durante el día de ayer, se vivió definitivamente una noche de terror, así la describen ellos textualmente. Fueron varios de los presos severamente golpeados. Se produjo una requisa muy violenta, muy intensa, a cargo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Empezó a las 11 y media de la noche y terminó aproximadamente a las 3 de la mañana. Fueron particularmente golpeados el sargento Bandres, el teniente Vázquez, el periodista, también Jesús Medina de Sáine y se dieron además, y esto es lamentable y francamente vergonzoso, no solo destrucción en general de las pertenencias, de las pocas propiedades que a los presos se les permite mantener en su celda, sino además robos. Se les robaron alimentos, se les robaron medicinas, se les robaron cualquier bien de poca monta o de poca valía que tuvieran. Fueron ellos destruidos o además fueron hurtados o robados por estas personas. Destaca particularmente el caso de Vasco de Acosta que se encuentra en esa prisión. Él no fue físicamente maltratado, pero sí sufrió maltrato verbal muy severo. Se burlaban los funcionarios del cáncer que padece y no solamente eso, sino que le quitaron las pocas medicinas a las que tenía acceso, las medicinas que estaban a su disposición allí para tratar las dolencias que padece. Como sabemos, padece de un carcinoma en uno de sus ojos muy grave que merece atención. Bueno, no solamente le quitaron las medicinas, sino que las lanzaron por el piso, las destruyeron. Hicieron que esas medicinas ya no pudieran ser utilizadas. A lo que disponen las leyes venezolanas, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, la prisión preventiva, la detención preventiva no puede ser utilizada como si fuera una suerte de sanción, de castigo anticipado. Por eso es que una persona no puede permanecer en detención preventiva por más de dos años. Una vez que se cumplen estos dos años, lo conducente, lo procedente, lo que toca en buena ley es, si el juicio no ha avanzado, ordenar la excarcelación de esta persona para que esa detención preventiva, lo reitero, lo repito, no se convierta en una especie de prisión anticipada. Por eso es que precisamente se cuestionaba tanto al antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal que luego fue sustituido por el COP. ¿Por qué? Porque el Código de Enjuiciamiento Criminal servía para adelantarle la sanción a las personas sin que siquiera existiese una condena en su contra. Bueno, pues lo mismo está pasando y lamentablemente al día de hoy en Venezuela, concretamente con 53 personas que nosotros hemos detectado en el foro penal, presos políticos todos, que ya tienen mucho más tiempo de los dos años de la prisión preventiva, su juicio no avanza, no han sido condenados y sin embargo siguen privados de su libertad. En este momento estas personas son definitivamente víctimas de detención arbitraria porque sin haber sido condenados están cumpliendo penas. Pero además quiero denunciar o queremos denunciar desde el foro penal de manera muy categórica que tenemos 12 presos políticos confirmados con boletas de excarcelación que no se cumplen. 12 personas al día de hoy están encarceladas pese a que los tribunales han ordenado de manera clara, de manera inequívoca que sean excarceladas y estas personas en consecuencia están en este momento no solamente privadas y legítimamente de su libertad, sino con base en cualquier estándar internacional o nacional, están arbitrariamente detenidas. Y aquí lo denunciamos, aquí tenemos las listas de personas que tienen boletas de excarcelación, que no han sido respetadas, que no son acatadas. Y aquí tenemos la lista de personas que ya tienen más de dos años en situación de detención preventiva que ya debieron haber sido excarcelados desde hace bastante tiempo y que se mantienen presos contra lo que pauta la Constitución, contra lo que pautan las leyes y contra lo que pautan los tratados internacionales. Por cierto, la ciudadana Antonia Turbay, que fue detenida por estar supuestamente vinculada a la evasión de Iván Simonovis, es una de esas 12 personas que ya desde hace bastante tiempo, concretamente desde el 26 de julio de este año, tiene boletas de excarcelación y al día de hoy no ha habido forma ni manera de que el SEBIN, cede el helicoide, que es donde ella está, respete esa decisión del tribunal. Aquí pareciera ser entonces que los cuerpos policiales están por encima de los tribunales y los cuerpos policiales hacen y deshacen independientemente de lo que decida o de lo que deja de decidir un tribunal de la república.